La insuficiencia venosa Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el doctor Julio Cuadra De la clínica de medicina oriental Está situada en Altamira Muy buenos días doctor Buenos días Mario Es un gusto saludarle esta mañana Siempre clínica de medicina oriental agradecido por la oportunidad ¿verdad? Hoy estaremos hablando de lo que es insuficiencia venosa Que la insuficiencia venosa no es más que la afección que se da en las venas Que tienen problemas para retornar la sangre que va desde los pies hacia el corazón ¿verdad? Esto es a causa de que las venas tienen la función de regresar la sangre de los pies al corazón Entonces cuando hay una insuficiencia venosa es porque las paredes de estas venas están debilitadas Y las válvulas que están dentro de las venas que son las encargadas de bombear la sangre están dañadas Como consecuencia de esto lo que va a pasar es que las venas se recarguen de sangre Por lo que no pueden entrenar esa sangre que tienen acumulada Y con el tiempo esas venas se van engrosando y van causando múltiples problemas ¿verdad? ¿Las principales causas de la insuficiencia venosa cuáles son? La debilidad de la pared de la vena y la insuficiencia de las válvulas ¿verdad? ¿Hay algunos hábitos o algunas características de la persona que le predispone a tener esta insuficiencia a las venas? Así es, hay múltiples enfermedades crónicas por así decirlo Como el estado de la obesidad del paciente Los que padecen de hipertensión, de triglicérido alto, colesterol Personas que también influye, va de acuerdo al trabajo Personas que mucho pasan de pie o mucho tiempo sentado Esto altera la circulación de la sangre y con el tiempo se va produciendo la insuficiencia venosa Además hay factores como predisponentes como la edad Ser mujer, en el caso de las mujeres que tienen mucho o múltiples embarazos en su vida Con el tiempo afecta un poco al sistema circulatorio de las piernas También está lo que afecta el tabaquismo y el alcohol Aquí lo que estamos viendo en pantalla es como esas son las válvulas Que son las encargadas de retornar la sangre hacia el corazón Cuando estas válvulas están debilitadas o no funcionan adecuadamente La sangre no va a poder circular bien y se va estancando Y con el tiempo esto es lo que produce las venas varicosas O una complicación mayor que puede ser la úlcera En el caso ya un caso muy grave Pero yo he conocido por ejemplo mujeres que ya están un poquito adultas Que nunca tomaron, que nunca fumaron, que no tienen un peso excesivo Y que tienen este tipo de problemas de insuficiencia venosa ¿Qué se debe? Bueno, se debe como te mencionaba Puede ser el tipo de trabajo, sobre todo la dama de casa Que pasa en todo el tiempo de pie Puede ser un factor predisponente que alguien ya en su mamá o su papá Pudieron haber padecido de esta afección Entonces por factor hereditario la mujer llega a tener insuficiencia venosa También puede ser la obesidad con el tiempo O las mujeres como te mencionaba que muchos tienen hijos con el tiempo Esto daña las paredes de las venas Hay un problema circulatorio Más hijos tengan la mujer mayor riesgo hay de que padezca esta afección Estamos conversando con el doctor Julio Cuadra De la clínica de medicina oriental de Altamira Hay una llamada telefónica Siete de la mañana con veintiocho minutos Muy buenos días, acción 10 Díaz, buenos días Estamos escuchando Yo tengo insuficiencia venosa Sí Y bueno, yo con mi último embarazo Me aceptaron mala pena Pues no sabía cuál Pues bueno, lo que me llegó a eso Porque es adentro ¿Cuántos años tiene en este momento usted? ¿Y cuáles son los principales síntomas? Como para poder decir Bueno, este, tengo veintitrés años Sí Y los que los cinco más me duelen Pues y picazón Cómo no ¿Usted necesita una consulta? ¿Alguna revisión? Sí Bueno, le voy a pedir que se mantenga en línea en unos instantes Vamos a tomar sus datos Y eso lo damos en este momento al doctor La picazón, el ardor es también un síntoma ¿Cuáles son las expresiones que hacen más visible este problema de salud? Así es Como ya mencionaba El ardor y picazón Son síntomas muy claros Hay dolor agudo Hay gente que dice Me duele las piernas Siento una pesadez en las piernas Puede haber calor Inflamación Cambio de color en la piel Se tiende a poner un color negruzco o café Esto debido a la retención No sé, siate fijado Que hay señoras de cierta edad Que tienen en los tobillos algo oscurecido Eso es por una retención de la sangre Hay una éstasis de sangre Hay hormigueos Hay calambres Y todo Un sinnúmero de síntomas ¿Verdad? Entre las medidas que podemos tomar Hacer ejercicio Comer sano Consumir omega 3 Para mejorar la circulación Y evitar estar en un sobrepeso Definitivamente que la actividad física Es fundamental para poder enfrentar este problema Pero existen algunos tratamientos alternativos Orientados a este problema De la insuficiencia venosa Sí, en el caso del tratamiento farmacológico Por así decirlo El objetivo es mejorar la circulación sanguínea ¿Verdad? Sí Para esto hay este medicamento antitrombótico Que es para evitar que se formen los coágulos Porque también es otra causa Que debido a que cuando se forma un coágulo Hace que la vena se tape Y no haya circulación de regreso al corazón ¿Verdad? Comunicación telefónica a través del 22-22-7808 Acción 10 de la mañana Muy buenos días Buenos días Mire, yo quisiera si el doctor me puede regalar una consulta Yo tengo insuficiencia venosa Soy una mujer de 64 años Y paré 5 hijos Y las venas me pican Me arden Siento las piernas calientes, calientes Una y si no la otra helada, helada Yo quisiera después si puedo alcanzar la consulta Como no manténgase en línea por favor Manténgase en línea por favor para poder tomar sus datos Y con mucho gusto le suministramos esta consulta Hablamos de los tratamientos, doctor ¿Verdad? Sí, entonces El problema es cuando se forman, decía usted, los trombos O sea, los coágulos Los coágulos, correcto Ya cuando hay coágulos, ¿qué se debe hacer? Bueno, buscar cómo hacer una actividad física Y tomar medicamentos para disolver esos coágulos Como son los medicamentos anticoagulantes Como la warfarina Y está también de manera natural El omega-3 y 9, ¿verdad? Aparte de eso, clínica de medicina oriental Ofrece otras terapias como la acupuntura Que es para mejorar la circulación sanguínea También tenemos el masaje Que le llamamos el drenaje limpático Que es para estimular la circulación Y evitar esto Ayudar, pues, a drenar la sangre de las venas Hacia el corazón, ¿verdad? Aparte tenemos medicamentos de origen natural Que no van a causar ningún efecto secundario Y el paciente va a mejorar, ¿verdad? Es muy importante, más que todo, prevenirlo Sí, porque esta es una enfermedad Que es de origen crónico Ya cuando está en la etapa crónica Que es cuando la gente ya empieza a notar Las venas y las molestias Ya es muy difícil de tratarlo, ¿verdad? Por lo general, se puede tratar Cuando está en etapa aguda Es mucho más fácil de resolver, ¿verdad? Ahora, la forma en cómo se diagnostica Básicamente, la historia clínica del paciente Una revisión, un examen médico Al momento de la consulta En donde el doctor va a valorar Cuáles son las venas afectadas Y el número de venas que está reteniendo sangre Otro examen que se puede hacer Es el ultrasonido Dopple Que este es un examen que se utiliza Para ver, en el caso, si hay trombo Hay un coágulo que está obstruyendo la vena Y para descartar, pues, esta posible causa Muy interesante, pues, el poder realizarse Esos métodos diagnósticos Para poder determinar el grado de afectación En las venas Consecuencia, pues, de esta insuficiencia venosa Queremos agradecer la presencia del doctor Cuadra esta mañana En nuestras instalaciones Él es de la clínica de medicina oriental de Altamira Y los exhortamos también a buscar información En internet Y buscar la ayuda médica adecuada Antes que sea muy tarde Y tenga complicaciones mucho mayores La persona, doctor Gracias por su presencia esta mañana Vamos inmediato con el señor Alejandro Linarte Que tiene una buena recomendación para usted Y luego mucho más Recuerde que hoy En Sexualidad y Familia Vamos a estar hablando de las relaciones sexuales Durante el embarazo Si tiene dudas Interrogantes Sobre ese importante tema Acompáñanos Ya regresamos Luego de estos mensajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!